¡Me fascina la gente inteligente! ¡Uah! Siempre me entusiasma tener buenos planes para hacer el fin de semana. Me vuelve loco el chocolate. ¡Me pone muy contento que estéis aquí hoy! ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, ¿de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy, vamos a hablar de diferentes formas, en concreto, 10 formas de expresar sentimientos, pero sentimientos positivos. Expresamos... expresaremos, mejor dicho, sentimientos positivos. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, hispanófilos e hispanófilas, antes de empezar, me gustaría recordaros que estoy trabajando en mi blog, que aquí en mi página web, os lo voy a dejar en la descripción, donde voy a empezar a publicar posts relacionados con la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera. De momento, hay muy pocos posts, pero nunca es tarde para empezar. Bueno, pues como os he dicho antes, en el vídeo de hoy, os voy a hablar de cómo expresar sentimientos positivos. ¡Positivos! Porque somos personas muy positivas, y nos encanta alegrar el día a todos los demás. Así que hoy, vamos a hacer 10 formas de expresar sentimientos positivos. Pero antes, os quiero recordar que justo por aquí, vais a poder acceder a un vídeo que hice hace varias semanas, sobre cómo expresar sentimientos en español. Os recomiendo que también lo veáis, después de este vídeo, para complementar lo que aprendimos en el vídeo anterior, o lo que vais a aprender en el vídeo de hoy. Bueno, pues vamos a empezar... Bueno, voy a empezar enseñándoos estas 10 formas de expresar sentimientos positivos, pero os quiero decir que a lo mejor, algunas de estas 10 formas de expresar sentimientos positivos, os van a resultar similares. Bueno, normalmente nosotros conocemos me gusta o me encanta. Me gusta o me encanta, con verbos en infinitivo. Me gusta o me encanta, con nombres sustantivos en singular. O me gustan o me encantan, con sustantivos en plural. Pero yo hoy, os voy a enseñar 10 formas diferentes. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando ya tenemos un cierto nivel de español, ya tenemos que ir variando nuestro español. Y principalmente, porque si algún día venís a España, los españoles no estamos todo el día diciendo, ¡Oh, me encanta esto! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta lo otro! ¡Me gusta aquello! ¡Oh, me gusta eso! ¡No! Normalmente, nosotros siempre estamos utilizando un vocabulario variado. Y yo en el vídeo de hoy, os voy a explicar todas estas formas, y cuándo las utilizamos. ¡Vamos allá! Bueno, pues la primera forma es ¡Adoro! Yo adoro, por ejemplo, podemos decir, ¡Adoro echarme la siesta! O por ejemplo, ¡Adoro los animales! Cuando decimos adorar, cuando utilizamos el verbo adorar, lo que estamos queriendo decir, básicamente, es que amamos con mucha fuerza. ¡Amar en un extremo! O sea, ¡amar muchísimo! Yo, por ejemplo, ¡Adoro enseñar español! ¡Sí! ¡A mí me encanta muchísimo enseñar español! Por ejemplo, también puedo decir, ¡Adoro estar con mi familia en Navidad! Porque realmente me causa un amor extremo estar con mi familia en Navidad. Por lo tanto, yo diría ¡Adoro estar con mi familia! El siguiente es, ¡Me fascina! Vale Vicente, ¿y cuándo utilizamos adoro, me fascina? Bueno, pues os lo voy a decir ya. Básicamente, está relacionado directamente con el significado de la palabra. En este caso, me fascina, vamos a hacer referencia a fascinación. Y ya, pues bueno, podemos acudir al diccionario y buscar lo que es la fascinación. Pues si la fascinación es, por ejemplo, una atracción irresistible, que es lo que dice el Diccionario de la Lengua Española, pues me fascina ver películas de acción. Lo que quiere decir es que ver películas de acción me provoca una atracción irresistible. Vicente, ¿cuándo uso me fascina, o cuándo uso adoro? Pues vamos a acudir al significado de las palabras, y podremos saber cuándo la utilizamos. Aún así, yo os voy a poner ejemplos. Yo, por ejemplo, no diría, me fascina el café. No, el café no es algo que me provoca fascinación. Pero a mí sí que, por ejemplo, me fascina estudiar. Me fascina, me causa muchísima fascinación, y me quedo pegado a los libros, o me fascina leer libros. Porque cuando empiezo a leer un libro, no puedo parar, estoy metido dentro del libro. Por lo tanto, a mí me fascina leer libros. A otra persona, a lo mejor, no le fascina leer libros. La siguiente es, me entusiasma. Y Vicente, ¿cuándo utilizamos me entusiasma, o me fascina? Pues igual que antes, vamos a buscar qué significa fascinación, y vamos a buscar qué significa entusiasmo. Entonces, pues si entusiasmo es, por ejemplo... Pues si el entusiasmo es una exaltación emocional, pues significa que lo que vamos a decir después, nos provoca una exaltación emocional. Básicamente, vamos a acudir al significado de las palabras que utilizamos, y así con todas. Bueno, pues me entusiasma. Cuando algo te entusiasma, significa que lo que he dicho, que te causa una exaltación en tus sentimientos. Por ejemplo, a mí me entusiasma tener buenos planes para el fin de semana. Cuando yo tengo buenos planes para el fin de semana, pues esos días previos a los planes, estoy entusiasmado. Tengo mucha alegría por dentro. Por ejemplo, lo podemos utilizar en negativo. A mí, por ejemplo, puedo decir que a mí la verdad es que no me entusiasma ver la televisión. A mí, ver la televisión es algo que... Pues... no. No me entusiasma. No me hace gracia ver la televisión. No. La siguiente forma de expresar un sentimiento positivo es... Me apasiona. ¿Y cuándo utilizamos me apasiona? Pues bueno, me apasiona, lo utilizamos cuando algo te provoca pasión. A mí, por ejemplo, me apasiona enseñar español. A mí me encanta enseñar español. Es una de mis pasiones. Me apasiona enseñar español. A mí me apasiona hacer deporte, porque me encanta hacer deporte. Es algo que lo puedo hacer, y no me supone un esfuerzo. Y por ejemplo, me apasiona también viajar. Esas 3 cosas, son las 3 cosas que a mí realmente me apasionan. ¿Y vosotros? ¿Qué os apasiona a vosotros? Me gustaría saber qué os apasiona. Así que quiero que paréis el vídeo, paradlo, 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 y dejar un comentario, porque quiero saber cuáles son vuestras pasiones. Y que utilicéis la estructura me apasiona, junto con un infinitivo, o me apasiona, junto con un sustantivo. Otra forma un poco loca de decir que hago, para expresar un sentimiento positivo, es me vuelve loco. Pues me vuelve loco, es que cuando decimos me vuelve loco, significa que me causa cierta locura, lo que voy a decir. A mí, por ejemplo, me vuelve loco hacer experiencias nuevas. Por ejemplo, siempre intento hacer experiencias un poco diferentes, a lo que estoy acostumbrado, y por ejemplo, el otro día hice submarinismo. A mí me vuelve loco hacer submarinismo. Significa que me causa locura. A mí, por ejemplo, me vuelve loco cuando aterrizo en un país nuevo. Esa sensación de aterrizar en un país nuevo, que no conoces, y vas a descubrir por primera vez, a mí, personalmente, me causa cierta locura en mi interior, porque no sé lo que va a pasar, no sé lo que me voy a encontrar. A mí esa sensación de aterrizar en un país nuevo, me vuelve loco. Pero Vicente, ¿y qué pasa si dices me vuelvo loco cuando...? Pues muy fácil, continuamos con el indicativo. Me vuelvo loco cuando aterrizo en un país nuevo. Pero Vicente, ¿y si yo digo me vuelve loco que... y quiero hablar de otra persona? Pues bueno, también hice un vídeo explicando la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo, y os voy a dejar justo por aquí, porque os puede ser de ayuda. Pero si tú dices, me vuelvo loco, o perdón, me vuelve loco que... Ya, si queremos utilizar el subjuntivo, es porque vamos a hablar de otras personas. A mí, por ejemplo, me vuelve loco que la gente tenga pasión por lo que hace. A mí, me encanta ver a la gente cuando tienen pasión por su trabajo, o por sus aficiones. ¡Me encanta! Me provoca una sensación de alegría, y que no podría... bueno, sí, no podría explicar. Y una muy fácil, me pone contento, o me pone muy contento, como queráis. También podéis decir, me pone de buen humor. Y podéis decir algo, me pone de buen humor hacer bromas con mis amigos, o me pone de buen humor ver vídeos de animales graciosos en Internet. A mí, la verdad es que me pone de buen humor. Yo cuando veo vídeos de los típicos... los típicos vídeos de gatos y perros, haciendo estupideces, pues, la verdad es que me ponen de buen humor. Y a mí también me pone muy contento cuando vosotros le dais a Me Gusta a los vídeos. A mí me pone muy contento. Y me pone de buen humor cuando dejáis un comentario. ¿Veis? Digo, me pone de buen humor cuando, y si voy a hablar de otro sujeto diferente, que no soy yo, utilizo el subjuntivo. Y uno muy fácil, me pone muy contento, por ejemplo, me pone muy contento saber que toda mi familia, todos mis amigos están bien. O me pone muy contento poder pasar tiempo con mis seres queridos. Otra forma de expresar un sentimiento positivo es la de Me hace mucha ilusión. A mí, por ejemplo, me hace mucha ilusión cuando veo mi ciudad llena de gente, lleno de turismo, y en verano, sobre todo. Me hace mucha ilusión porque, no sé, me hace valorar un poco más mi ciudad, por ejemplo. O por ejemplo, también a mí siempre me ha hecho mucha ilusión viajar a Tailandia. Es una de mis mayores ilusiones. Así que puedo decir que me hace ilusión viajar a Tailandia, o que, incluso en el futuro, me haría ilusión viajar a Tailandia. Yo diría que sí, que me haría ilusión viajar a Tailandia. Es uno de mis sueños. Y otra forma de expresar un sentimiento positivo, muy fácil, es decir, disfruto, o disfruto cuando... Por ejemplo, yo disfruto mucho cuando tengo que grabar los vídeos. Sí, pues a mí me vuelve loco grabar vídeos, no sé por qué, pero me entusiasma, me llena de alegría, ¿sabéis? Me llena de alegría y tengo mucha más energía de lo normal. Así que yo disfruto mucho cuando grabo vídeos. Y por último, os voy a enseñar dos, las últimas dos, que son una en verdad, pero son un poco informales. No las utilicéis en un contexto formal, son bastante coloquiales. Muy coloquiales. Y estas expresiones quieren decir lo mismo, más o menos, pero se utilizan en un contexto informal. Yo diría, por ejemplo, me flipa o me mola. A mí, por ejemplo, me flipa salir a tomar algo con mis amigos, y me mola cuando jugamos a vólibol en verano, por ejemplo. Me flipa, me mola, básicamente significa me gusta o me encanta, pero un poquito con jerga, con jerga bastante coloquial. Así que no lo utilicéis en un contexto formal, si estáis hablando con vuestro profesor de español, o si estáis hablando con nativos españoles que no conocéis mucho, o con quien no tenéis mucha confianza. Yo no lo utilizaría. Pero si vuestro entorno es un entorno donde tenéis confianza con las otras personas, a mí me flipa dormir la siesta. ¿Qué le voy a hacer? No puedo hacer nada. Me flipa dormir la siesta los domingos, un poquito, media hora. Es una de las cosas que más me flipa en esta vida. También puedo decir que adoro dormir la siesta. Para mí es de las mejores cosas que hay, porque no siempre se puede dormir la siesta. Así que los días que lo hago, lo valoro mucho. Lo valoro, entonces... adoro dormir la siesta. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, espero que os haya gustado el vídeo. Sigo esperando vuestro comentario, para saber qué cosas os apasionan, me apasiona, y lo que sea. Lo leeré, por supuesto. Y nada, decir que si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un like súper grande, y decir que muchas gracias por ver los vídeos, por estar ahí, por todas las veces que ponéis un comentario. Muchísimas gracias de todo corazón, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!